Yo, Concepción. Concepción, ¿y usted? Loli. Loli, vale, perfecto. ¿Qué les parece el mitin? Muy bien. Muy real. Hay partes que salían ellos. Muy real. Pero no han podido entrar ustedes, ¿no? Son los verdaderos. Pero no han podido entrar ustedes. No, no hay sitio, no hay sitio ya. ¿Por qué votan a Vox ustedes? Porque es el único que lo sabe hacer, porque nosotros son unos corruptos y unos sinvergüenzas. Yo digo lo mismo, porque me fío de ellos. ¿Se creen ustedes la denuncia de Pablo Iglesias sobre las balas que ha recibido? El Pablo Iglesias, la lástima que no esté en otro barrio. ¿Por qué? Porque es un hijo de puta. Pero, hombre, desear la muerte de alguien no es un poco fuerte. No, no, yo no le deseo la muerte. Le deseo que se vaya a su puto país. Pero es de aquí, es español. ¿Es de aquí? Bueno, había que verlo. Había que verlo. No digo nada, es de Venezuela. Apoya mucho a los de Venezuela. Que se vaya con los de Venezuela. Pero Pablo Iglesias es un candidato como cualquier otro, igual que Santiago Abascal. Claro, claro. Y la mujer, que se baje mal las plagas. Muchísimas gracias. Nada. Gracias. 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 Gracias.